¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a Big Spain, bienvenidos a un nuevo vídeo, un domingo más. Y como estáis viendo ahora mismo, como habréis podido leer en el título, hoy vengo a hablaros de la Victorinox Garant, un modelo que Victorinox fabrica por encargo para una empresa externa, eso que os quede claro. Además, en este vídeo voy a daros dos puntos muy importantes. El primero, si realmente merece comprarse esta navaja, que al final es una navaja de publicidad, y lo segundo y más importante, dónde comprar esta Victorinox Garant, porque sé de muchos coleccionistas que por un motivo o por otro, aún no se han hecho con ella, porque es realmente difícil de encontrar. Así que nada más, no me enrollo, y antes, ¡vamos con la intro! Bueno chicos, pues ya la tenemos aquí, esta Victorinox Garant, y antes de irnos con la review, quiero poneros en situación, porque sé que muchos de los que me estáis viendo ni siquiera sabíais de su existencia. Es un modelo que Victorinox fabrica, vuelvo a repetir, por encargo. ¿Por encargo de quién? Bueno, pues por encargo de la marca alemana Hoffman Group. Es una empresa muy conocida en Alemania, con muchos años de historia, y que se dedica a fabricar herramientas. Herramientas de todo tipo, herramientas para profesionales, ¿no? Y diréis, ¿y por qué se llama Garant? Bueno, porque Garant es la marca propia de Hoffman Group, concretamente la marca Premium, ¿vale? Bueno, pues hace algunos años, Hoffman Group se pone en contacto con Victorinox para encargar el primer modelo Garant. Y diréis, ¿cómo el primer modelo? ¿Es que hay más de uno? Sí. Hace algunos años fabricaron uno, ¿vale? Que ya no se fabrica, y esta que estáis viendo es la segunda edición. Luego os diré las diferencias entre una y otra, ¿vale? Así que, recordaros, vuelvo a repetir, que esto es una navaja de publicidad. Pero ojo, eso no es nada malo. Vamos ahora sí con lo que hay en el interior de esta caja, que es ni más ni menos como esperábamos, que la Victorinox Garant. Y lo primero que nos llama la atención no es precisamente el color de sus cachas, no, 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 no. Los ojos se nos van a estos dos puntos en concreto, dos puntos naranjas, dos herramientas naranjas, que luego vamos a analizar, porque son el punto fuerte de esta Victorinox Garant. Si nos fijamos en sus cachas, están fabricadas en nylon, ¿vale? El mismo material, por así decirlo, con el que están fabricadas las 111 milímetros de Victorinox. De hecho, obviamente, como ya sabéis, esta navaja es una 111 milímetros. En la parte superior vemos como la cacha está como partida en dos, ¿vale? Con ese dibujo, esa línea, y aquí podemos observar el logotipo de la marca, Garant, ¿vale? Si nos vamos a la parte de atrás, podemos ver que el naranja, la verdad es que queda muy bien ese azul con el naranja, podemos ver otra vez el logotipo de Garant, aquí una numeración, y aquí podemos observar, pues, un pequeño punto, una flechita, ¿no? Deciros que esta Garant tiene 14 funciones, y que si la comparásemos con algún modelo de Victorinox, podríamos compararla con el modelo NOMAD, ¿vale? El modelo NOMAD no se fabrica desde el año, llamémoslo en el catálogo del 2017, ya no salía, porque, por así decirlo, fue sustituido por el modelo PICNIKER. ¿Por qué fue sustituido? A ver, en realidad tenían las mismas herramientas, lo que pasa es que el NOMAD se le conocía por tener Liner Lock, ¿vale? Ese tipo de bloqueo. Y la PICNIKER por tener el Slide Lock, el seguro de atrás, ¿vale? Desde el 2017 sabéis que Victorinox remodeló las 111 milímetros, la NOMAD la descatalogó, y al modelo PICNIKER con Liner Lock lo llamó PICNIKER, ¿vale? El NOMAD lo quitó, ¿vale? Así que, esto que estáis viendo, por así decirlo, sería el modelo PICNIKER. De 11 funciones, pero en este caso, esta tiene 14, ¿vale? Así que, nada, vamos a comenzar viéndola. No me enrollo más, porque seguro que estáis queriendo ver sus funciones estrella. Y vamos a empezar, como no, por su hoja grande. Ahí está, la abrimos, suena el bloqueo. En este caso, como ya os he dicho, lleva el bloqueo Liner Lock, ¿vale? Que sabéis que se desbloquea así. Y ahí tenéis la hoja típica de las Victorinox. Como pudisteis observar, en ningún momento se le ven las cachas el logo de Victorinox, ni por delante ni por atrás, ¿vale? Eso no quiere decir que sea falsa. He oído decir, eso es falso. No, no, no. Tranquilos, chicos, porque sabéis que la mejor forma, la mejor manera de identificar una Victorinox es a través del grabado de su hoja. Y como estáis viendo, esta pone Victorinox Swiss Made. Y aquí, aunque no lo podéis ver, pone Stein Lace. ¿Vale? Así que, hoja original, navajo original, que como sabéis, se cierra de esta manera. Se cierra en un paso y se cierra en dos pasos. Nos vamos a ver otra de sus herramientas, y es esta que estáis viendo, que es el abrebotellas con destornillador plano y desaislador de cables, ¿vale? Que como habéis oído, también tiene bloqueo. Vuelvo a repetir, esta era la configuración que tenía la Nomad. La Picnicer tenía las mismas herramientas, pero sin bloqueos, y desde el 2017, el modelo Nomad se descataloga y solo queda el Picnicer actualizado con Liner Lock, ¿vale? Así que, como estáis viendo, este abrebotellas también viene con bloqueo, y la forma de quitarlo sería así. Nos vamos a este lado, donde nos encontraremos con el abrelatas de Victorinox, con destornillador plano pequeño. Si nos vamos a la parte de atrás, nos encontraremos con el punzón escariador. En este caso, como estáis viendo, viene sin ojal, ¿vale? Cerramos, aquí tendríamos el sacacorchos de Victorinox con mini destornillador. Primera diferencia entre la Garand y la Picnicer. No es muy habitual, la verdad, encontrar los mini destornilladores en navajas de 111 milímetros, así que un punto a favor de esta Garand es este, aunque obviamente podemos acorporárselo a cualquier navaja de 111 milímetros. En este caso, como ya os digo, la trae de serie. Cerramos, aquí tendríamos el palillo de Victorinox, súper conocido, ya sabéis. Aquí tendríamos la anilla, y si nos vamos a la parte de delante de la navaja, nos vamos a encontrar con sus dos funciones, sus dos herramientas estrella. Todo el mundo que conozco y que tiene esta Garand o que quiere comprarla, lo hace por estas dos herramientas que ahora vais a ver. Aquí, en la parte inferior, tendríamos las pinzas con cabeza naranja y con regla. Sabéis que es muy, muy difícil encontrar una navaja que tenga estas características. Nos podemos acordar de la Black Eyes, ¿vale? De los modelos Black Eyes, tanto la Spartan como la 111 milímetros venían con esta regla, pero es muy, muy raro encontrarnos con una Victorinox que tenga esta herramienta, ¿vale? O sea, realmente es una auténtica pasada. Y ahora sí nos vamos con la superherramienta estrella, porque yo no recuerdo ni creo que conozca, así a bote pronto, una navaja de 111 milímetros que contenga esta herramienta que ahora vais a ver. O sea, que esto que vais a ver ahora es el motivo principal por el que todo el mundo queremos una Garand y es, ni más ni menos, este bolígrafo con cabeza naranja, chicos. O sea, fijaros. Decidme, ¿dónde habéis visto una 111 milímetros con bolígrafo? O sea, me parece espectacular. En resumen, ¿merece la pena comprarse esta Garand? Por supuestísimo que sí, por supuestísimo que sí, chicos. Ahora, también os digo, he llegado a ver comentarios de gente comparándola con la Mouser. Si sería la nueva Mouser. O sea, ¿estamos locos o qué? ¿Vale? La Mouser se fabricó hace un montón de años, ¿vale? Estas Garand actualmente se fabrican y sinceramente, no sé, no tienen nada que ver, ¿vale? Es muy recomendable. Por supuesto, se la recomiendo a todo el mundo. Es una navaja que no sabemos hasta cuándo se va a fabricar, ni tampoco que la actualicen, ¿vale? No sabemos si mañana la van a actualizar. Antes os hablaba de la diferencia entre el primer modelo y el segundo. Bueno, pues ahí arriba os estaré dejando una foto. Y es que el primer modelo, por así decirlo, tenía un tono de cacha como mucho más verde, ¿vale? No tan azul, era más verde. Y también llevaba destornillador Philips en lugar de sacacorchos. Repito, ese modelo está descatalogado. Y desde hace muy poquitos años se está fabricando esta, que actualmente se sigue fabricando. Por lo tanto, no sabemos si han hecho 50.000, 1.000.000 o 10.000. Repito, es muy recomendable, pero no se le puede comparar, ni de lejos, con la Victorinox Mouser. Ahora sí, chicos, vamos con lo importante. Y antes de que os preguntéis, ¿pero qué le pasa a Marcos en la voz? Bueno, pues ya os lo digo yo. Y es que al igual que hago con otros vídeos, este vídeo ha sido grabado en partes, ¿vale? Pues entre la primera parte, que ha sido la review, y esta segunda parte, he cogido una gripe terrible que me hace hablar con esta voz tan, tan cazallera. Pero ahora sí, repito, vamos con lo importante y es deciros dónde podéis conseguir estas Victorinox Garant. Que por otro lado, no entiendo por qué dudáis. Porque obviamente las tenéis a la venta desde ahora mismo en las webs de nuestros colaboradores del canal. Así que si sois de España, pasaros por la web de Cuchillería Gómez de Pamplona, que como estáis viendo, ya la tiene a la venta desde hoy. Desde ahora mismo ya está a la venta, ya os podéis hacer con ella y recordad que hacen envíos a todo el mundo. Por otro lado, si sois de México, podéis pasaros por la web de nuestros amigos de la navajería, que desde hoy también la tienen a la venta, aunque llegará a México a principios de febrero. Por otro lado, si sois de los que buscáis piezas raras y ediciones limitadas, no olvidéis pasaros por su sección de coleccionista. Ahora sí, no os vayáis porque os dejo con el sorteo. Bueno, pues nos vamos a la página de sortea 2, la que siempre utilizo para hacer este tipo de sorteos. Vamos aquí, sorteo de YouTube, nos venimos aquí, ponemos el enlace, ese que está ahí, cargamos comentarios, comentarios y nos dice que este vídeo tiene 922 comentarios, de los cuales, vale, 734 son de comentaristas diferentes. Yo he respondido a algún comentario y hay mucha gente, ha habido muchísima gente, que ha duplicado los comentarios. De hecho, algunos los he llegado a borrar porque ha habido algún usuario que ha puesto incluso 10 comentarios iguales. Y no tiene mucho sentido, la verdad, puesto que ya veis como esta página detecta los duplicados. Así que, lo primero que vamos a sortear son las 2 Swiss Champs, por así decirlo, los regalos más top. Así que nos vamos aquí a número de premios, en este caso ponemos 2, nos vamos a elegir ganador y vemos qué pasa. Y los ganadores de estas 2 Swiss Champs son Diego José Ramírez, felicitaciones por esos 30.000 seguidores, tu esfuerzo por fin se ve compensado y me gustaría ser uno de los ganadores de sorteo. Un abrazo desde USA y a seguir así. E Ignacio Rodríguez, wow, enhorabuena por esos 30.000 suscriptores y por la pieza que hoy nos muestras. Tengo una Swiss Flame y tampoco funciona, pero no es problema. Abrazos desde Chile, pues enhorabuena tanto a Diego José Ramírez como a Ignacio Rodríguez. Son los ganadores de 2 Swiss Champs. Y desde donde estábamos, le damos para atrás y ahora sí vamos con el sorteo de los 2 catálogos victorinos 2017. Así que le damos aquí, a elegir ganador y los ganadores son Eris Bitcha, me gustan mucho tus vídeos, ojalá me pueda ganar una de tus navajas, y Tatiana Loreley Hernández Zapata. Muchas felicidades desde Mérida, México y que tengan otros 30.000. Así que, Eric, Tatiana, Diego José e Ignacio Rodríguez, poneros en contacto conmigo a través del correo del canal y yo os haré llegar los regalos de este especial 30.000 suscriptores. Enhorabuena a los ganadores, muchísimas gracias por seguirme, muchísimas gracias por ver todos mis vídeos, y nos vemos en el próximo vídeo, donde sino aquí, en Big Spain. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!